Muy bien, está en línea para conversar con nosotros, siempre es muy agradable hacerlo, aunque la temática que trabaja nuestro interlocutor es muy dura y cada día se vuelve más dura aún. Es el responsable de toda la cuestión social del Gobierno de la Nación. Estoy hablando del licenciado Daniel Arroyo, Ministro de Desarrollo Social. Ministro, buen día, ¿cómo está usted? Muy bien, buenos días y un gran gusto. Gracias, igualmente. Ministro, lo primero, hemos visto días duros en Capital Federal, frente a su ministerio. Bueno, pudo pareciera encontrar una tregua a tanta movilización en momentos de pandemia, ¿no? Sí, está claro que en Argentina hay mucha necesidad, hay mucha gente que la pasa mal verdaderamente, mucha gente angustiada, que ha perdido su trabajo o que ha recuperado muy poco de su trabajo. Es decir, un jardinero que tenía 10 casas recuperó 5 y está ahí trabado, o una persona que desempleó doméstica recuperó un número de horas y quedó ahí. Esa es una situación, parte de los reclamos reflejan eso con claridad y también es un año electoral y es un año de mucha efervescencia electoral. En ese contexto, por un lado nosotros trabajamos permanentemente con todos, con todas las organizaciones sociales, con todos los dirigentes, atendiendo la cuestión alimentaria, reforzando la asistencia alimentaria por un lado y reforzando también lo que tiene que ver con la inclusión por el lado del trabajo. Y por otro lado, sí, yo insisto permanentemente en que no es tiempo de marchas, no es tiempo de movilizaciones, hay que ser muy cuidadosos. Verdaderamente, la circulación comunitaria de virus es más que evidente, no quiere vaya a un barrio de gente que tuvo coronavirus o que tenía coronavirus, tibios y que ibas jóvenes que están internados y que no tenían ninguna patología previa. Hay que ser muy cuidadosos, conversamos con todos, acompañamos, estamos generando una gran red de política social en un contexto de angustia y de mucha gente que la pasa mal, y verdaderamente es un tiempo de no movilización, de no amuchamiento. Ministro, los principales reclamos, si se pueden unificar, ¿cuáles son? Y en todo caso, si hay respuesta ante ellos. Los reclamos en general son de dos tipos. Uno es el tema alimentario y tiene que ver con el precio de los alimentos. Nosotros reforzamos, llegamos a 10 millones de personas que reciben asistencia alimentaria. La tarjeta alimentar ahora la extendimos a chicos hasta 14 años, la ampliamos ya a 4 millones de chicos en asistencia alimentaria. Está claro que el precio de los alimentos es un problema grave y de hecho tenemos bien... ¿Es el precio de alimento o es la inflación? Sí, es eso, es la inflación en alimentos. No podría decir, ¿qué es lo que pasa con el tema alimentario? Hay 10 millones de personas que reciben asistencia alimentaria. Ya hace casi 4 meses que se mantiene ese número de 10 millones de personas, aún con más changa, aún con más actividad económica, con un peón de albañil que termina ganando 700, 800 pesos por día, un oficial más armadito en la construcción que gana 1.200, 1.500 pesos, esa persona hace changa y también va al comedor para estirar, para llegar a fin de mes. O sea, eso marca un tema clave que es el precio de los alimentos, ese es un reclamo, eso reforzamos ya la tarjeta alimentar, reforzamos las partidas para comedores, para merenderos. Y la otra tiene que ver con el programa de potenciar trabajo, o sea, hay mucha gente que no tiene ningún ingreso y nosotros trabajamos con un esquema, el programa de potenciar trabajo donde la gente arranca cobrando el 50% del salario mínimo, tiene que trabajar 4 horas o en la construcción, o en la actividad textil, o en la producción de alimentos, o en el cuidado de personas o en el reciclado, ahí está el trabajo mano de obra intensiva más masivo, y apuntamos a que las personas se capacitan, trabajen, algunos trabajan directamente, se capacitan en la propia empresa, hicimos convenios con las cámaras empresariales, tienen capacitación de 25 horas semanales y se les completa hasta llegar al salario mínimo, otras personas acceden a máquinas y herramientas para trabajar, pero diría que los reclamos van por esos dos lados, por el tema alimentario y por el tema del vínculo con el programa de potenciar trabajo, en los dos casos lo estamos expandiendo, lo estamos ampliando. Ministro, por allí uno escucha y dice, la gente no quiere trabajar, no quiere trabajar, no puede trabajar, se ve impedida de ello, se ha acostumbrado al plan. Sí quiere trabajar, la gente argentina, la sociedad argentina, es una sociedad fan, hay un montón de gente que pone el cuarto, que labura, que se levanta a la mañana, yo se corro todo el tiempo, todo el tiempo es, ayer estuve en Chaco, viendo gente que está trabajando, que accede a máquinas y herramientas, por ejemplo, en el caso nuestro, que está trabajando en el tema del sublimado y la industria textil, gente que está trabajando, se está capacitando en oficios, ayer estuve justamente con unas personas que hicieron el curso de peluquería y acceden a los insumos básicos para montar la peluquería, mucha gente que está produciendo alimentos, huertas en su propia casa, distintos tipos de alimentos, muchísima gente que está trabajando también en el tema de confección de ropa, la gente quiere trabajar, para trabajar hace falta máquinas y herramientas, hace falta un ingreso de base, eso se pone a potenciar trabajo, hace falta capacitarse y todo ese es el proceso que encaramos. En Argentina, claramente la gente quiere trabajar, ¿qué es la cultura del trabajo? ¿Qué es lo que se debate en Argentina? ¿Dónde se consolida la cultura del trabajo? En la escuela. El chico se levanta a la mañana, se espera, se pone el guardapolvo, se lava los dientes y va a la escuela y al hacer todo eso, todos los días, va construyendo una cultura, un sistema, un ritmo. Eso de grande llamamos cultura del trabajo. En Argentina lo que tenemos que hacer es reforzar el hecho de que todos los chicos vayan a la escuela secundaria. Claro, bueno, ese es el problema, venimos sin presencia en las escuelas por la pandemia. Bueno, ahora está claro, está claro que la pandemia ha limitado las posibilidades, la circulación comunitaria de vida es muy fuerte, yo soy muy defensado de la escuela, creo que lo mejor que tiene Argentina, lo único, universal, lo único en lo que creen en las familias es la escuela, pero también está claro que ha habido circulación comunitaria. Ahora que se está volviendo con el tema de la presencialidad, hay que hacer un trabajo muy fuerte, nosotros lo estamos llevando adelante con el Ministerio de Educación, para que los chicos vuelvan a la escuela. La escuela es lo único en lo que creen las familias. Toda familia sabe que su hijo está en la escuela, algo bueno pasa. Puede tener críticas sobre los contenidos, sobre lo que hay que hacer, pero está claro que si está en la escuela algo bueno pasa. El pibe que está perdido en la esquina, está complicado, lo tiene difícil, sabe quién es la escuela, no puede, no sabe. Lo tenemos que reforzar por un lado el tema de la escuela y por otro lado el trabajo. Yo creo en dos cosas, estudiar y trabajar, y que ese es el camino de salida. El Ministro, Marcos Pereira los saluda, buenos días. A propósito de la esquina, en esta época de pandemia, ¿se ve mucho chico en la esquina? Sí, se ve mucho chico en la esquina y se ve un problema que no es por la pandemia, que ya viene antes, pero que se ha reforzado, y es que el que vende droga nada más es el que trabaja. Entonces nosotros tenemos que lograr ambas cosas. Por un lado, la vuelta a la escuela, en burbujas, con presencialidad cuidada, con todo, como hay que hacerlo, pero es el tema de la escuela, un punto clave. Y el otro punto es cortar la venta de droga en los barrios. Eso son, digo, tenemos que reconstruir el esquema del primer trabajo joven. Nosotros tenemos hoy 25% de desocupación en las jóvenes hasta 29 años. Por un lado, se están extendiendo las becas progresas. 25% de desocupación hasta 25 años. Hasta 29 años en las jóvenes. La desocupación, los jóvenes en general, la institución más crítica, en las jóvenes en particular, tenemos 25% de desocupación. Por eso, reforzar el esquema de estudio y trabajo. Yo voy por el lado del sistema dual, estudiar y trabajar. Y esto que estaba diciendo antes, si tiene potencial trabajo, se capacita en la planta, en la empresa, también es estudiante. Uno aprende estudiando, pero también aprende haciendo, y ambas cosas a la vez. Y para volver a la escuela secundaria, el punto clave es que muchas veces alguien que largó la escuela, le cuesta mucho volver a la escuela directo, pero si hace un curso de gasista, de plomero, de algún tipo de actividad, se engancha con eso y ahí termina la escuela. Entonces, se trata de escuela y trabajo y de vincular, por un lado, y por otro lado, claramente, es cortar la venta de drogas. Ministro, otro gran flagelo, estamos, la UCA, el observatorio, siempre nos acerca datos de esta realidad. Estamos con una inseguridad alimentaria que dicen, si no hubiese sido por el trabajo realizado, estaría en niños y adolescentes cercano al 70 y pico por ciento, 72 creo que mencionan, ¿no? ¿Qué concretamente con los jóvenes se están tratando de trabajo y estudio? Con los adultos es plan, pero trabajo, o así, asistencia y trabajo, asistencia alimentaria y trabajo. Y con los niños, los más pequeños, ¿qué están haciendo? Dos cosas. Una, que es la que yo creo más importante, es extender los jardines. Yo estoy construyendo 800 jardines. Jardines son los jardines maternales de 45 días a dos años. Cuando la mamá o el papá trabajan, esos chicos puedan ir a los sistemas de cuidado y jardines comunitarios. ¿En todo el país esos 800? Sí, en todo el país. Este año lo hacemos 800. Muchos son remodelaciones. Los jardines comunitarios surgen muchas veces de alguien que, en el garage de su casa, pone un jardín y empieza a hacerlo, y a partir de ahí se empieza a construir. Muchos son también construcciones nuevas. El objetivo es que todos los chicos vayan al jardín. Acá la pobreza, en los menores de 14 años, es el 57%. La forma de achicar la desigualdad de los más chicos y todos vayan al jardín. Una manera de achicar es que todos vayan al jardín. Una cosa es que un chico vaya al jardín y luego arranca en primer grado, y otro que arranca en primer grado de la nada. Ya la desigualdad se disparó. Ahí hay un primer punto clave, y en eso estamos ampliando realmente para lograr que todos los chicos vayan a la sala de 3, 4 y 5 años. El otro tema es lo alimentario, y ahí el refuerzo de la tarjeta alimentar apunta fuertemente, nos apuntamos todo el tiempo, a fomentar el consumo de leche, carnes, frutas y verduras. Y ahí tenemos problemas. La tarjeta alimentar, en abril del año pasado, el 62% de las compras eran leche, carnes, frutas y verduras. Y la gente puede comprar los alimentos que quiere, como quiere, nosotros siempre sugerimos eso. Era el 62% de la vida del año pasado, en abril del año 50%. Eso marca que hay dificultades, que tenemos una gran cobertura de asistencia alimentaria, claramente, pero problemas de calidad nutricional, y por eso estamos reforzando la tarjeta alimentar por un lado. Y por otro lado, comentando que los productores le vendan directamente a los consumidores. Mi tarea es que el productor genere condiciones para, por ejemplo, tenemos una situación que se llama carasta ahorro, por ejemplo, donde los productores venden de manera directa, en centros de comercialización, en feria, y ahí la leche está a 55 pesos, o el puré de tomate a 40 pesos, o el yogur a 65 pesos. Apuntamos a esto, que el productor venda directamente al consumidor y mejorar la calidad nutricional, que es donde realmente tenemos el valor. Ministro, ¿cree usted o tiene una proyección? Supongo que sí, con pandemia incluida. Cuando lleguemos al 2023, sobre estos números tan lacerantes que son personas, ¿cuál es su propósito reducirlo, que se mantenga? ¿Cuál es su propósito? Que no avance. Yo tengo distintos escenarios y voy construyendo distintas posibilidades, pero tengo claro, y hablo permanentemente con distintos ministros y ministras de América Latina y de Europa, que es muy difícil proyectar en este contexto. Hay países que están en la segunda ola, hay países que están en la tercera ola, hay países que efectivamente han logrado rearmarse. La situación sanitaria es muy determinante y es muy difícil proyectar. Mi tarea es reconstruir la movilidad social. Mi tarea es que le vaya a bien al que estudie y trabaja. Entonces, generar las condiciones para que las personas puedan estudiar y puedan trabajar. En un país que tiene 6 millones de personas, son cuentas propistas, que trabajan por su propia cuenta. De una parte, ellos son profesionales, pero el resto son gasistas, plomeros, carpinteros. Entonces, ahí viene todo el tema de máquinas, de herramientas, de capacitación, de tener un ingreso de base que es el programa de potenciar trabajo, de vincular con el trabajo. Ahí viene todo ese proceso. Mi tarea es reconstruir la movilidad social ascendente en la Argentina. Que alguien tenga un camino. ¿Qué tiene que hacer la gente que trabaja en la Argentina? Estudiar y trabajar. El Estado tiene que generar las condiciones y apuntar al equilibrio. Y ahí también, equilibrio es un Estado inteligente. Que organice, que ayude, que fomente la actividad privada, que fomente el desarrollo económico privado, y que logre equilibrar. Le doy un ejemplo de no equilibrio. Estuve hace unos 10 días en una cooperativa textil. Que hacen, cosen barbijos. Los barbijos que todos sabemos son buenos, y que cualquiera que los va a comprar hoy, los termina comprando a 450 pesos más o menos. Los que cosen los barbijos, se pagan 10 pesos. Eso no es equilibrio. Ahí es donde hay un ejemplo de equilibrio. Hay que fomentar la actividad privada. El desarrollo de la actividad textil para mí es clave. Hay que generar crecimiento. Hay que fomentar la inversión. Y también el equilibrio. Entre 450 pesos de hacer un barbijo y 10 pesos que le pagan el que lo está cosiendo, no es equilibrio. Hay una diferencia realmente sustantiva. Ministro, ¿algo más, Marcos? No, ¿esto es en la provincia de Santa Fe? ¿O no? Estuve hace poco. Esto de los barbijos, digo, es en la provincia de Santa Fe. No, 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 no. Ah, está bien. Lo último que quería preguntarle, se habla por allí, leí esta mañana, que tal vez lo estén midiendo para ser diputado. Usted ya lo fue. ¿Abandonaría esta trinchera para volver a ser diputado? Yo estoy muy concentrado en el tema de la estrategia. De todo lo que estaba hablando recién, en mi tarea y en mi tarea como ministro de Salud Social, y tarea tengo claramente. La definición sobre las candidaturas se toman en el Frente de Todos, y yo siempre hago lo que corresponde a mí, lo que sea mejor para el Frente de Todos. Mi cabeza está muy metida en todo esto que estoy hablando, y en reconstruir condiciones sociales de mucha gente que lo está pasando mal. Así es. Ministro, gracias. Un abrazo grande. Muchas gracias. El ministro de la Nación, Daniel Arroyo, marcó claramente su norte. Trabajo y estudio. Estudio y trabajo. Porque esto que decía sobre los jóvenes, viste que se invierte, Marcos. Lo primero es engancharlos por un oficio para que eso vean y le reditúen en algo de plata, y desde ahí al colegio. No los enganchás, sino al colegio. Me parece una estrategia, al menos como para monitorear. Me preguntaba esto de los barbijos, que donde hay esta diferencia que no es lógica, si era Santa Fe, porque hay una cooperativa que los está haciendo en Rafaela. Ah, mira. Son los barbijos del CONICET, pero son estos que son muy buscados y que los están confeccionando ahora en Rafaela. Por eso quería descartar que sea... No, no es aquí.